Muy buenas a todos el día de hoy les traigo un nuevo modo complemento espero que les guste ahora si nada más que decir vamos con el vídeo este mod trata de naruto viene con animaciones de caminar de corre y muchos más y también podemos correr como naruto como ven la batalla está todos los complementos de este mod están los trajes y muchos complementos más ahora vamos a probar los trajes si te está gustando el vídeo te invito que te suscribas y darle que como ven tengo el traje de naruto xd y y y